¡Aquí no más, aquí no más! ¡Que salgan los que salgan! ¡Ven! ¡Ay, Dios mío! Mira, está allá, al fondo, al fondo Pero que se vayan para el río, pues Que se vayan para el río, ¿tienen que irse para el río? ¿Para allá va? ¡Ya los llamé! ¡Ya los llamé! ¡Ya los llamé! ¡Ya los llamé! ¡¿Los homeros?! ¡Los homeros! ¡Los homeros! ¡Aquí no salmó a la casa! ¡Aaaaah! ¿Por qué está? ¡Los homeros! ¡Los homeros! ¡¿Por qué está la policía n'!? ¡Los homeros! ¡La policía n' ! ¡Los homeros! ¡Gracias!